¿Qué es esto? Esto es la entrevista. Es la conversación que tengo todos los días con grandes profesionistas y con grandes profesionales. Aquí solamente está la gente que ama su profesión, pero sobre todo que adora conversar. Hablaremos de salud, de infancia, de viajes, de literatura. Tenemos doctoras, sociólogos, maestros, artistas, pintores, cantantes, bailarines. Aquí está todo mundo. Aquí están todos los quehaceres sociales. Yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. Tenemos cuatro y estos cuatro son algunos de los títulos de esta colección que han estado teniendo. Trataremos de tener ya más adelante un poquito más de información y de dónde pueden adquirirlos. Y pues el autor ya ha estado invitado con nosotros. Es un honor siempre platicar con él. Y que creen, estamos a punto de iniciar una nueva entrevista. Me dicen que ya tenemos listo nuestro siguiente enlace telefónico. Y vamos a hablar, ustedes lo saben perfectamente, acerca de todo este asunto de las elecciones en los Estados Unidos. Pero antes quiero pedirles que si es que no han tenido la posibilidad de escuchar este material en vivo, vayan corriendo a nuestros perfiles digitales. Estamos en Instagram y muy, muy encarecidamente quiero pedirles que vayan corriendo al Spotify. Ahí tenemos, hacemos un recorte de algunas de las entrevistas que tenemos en vivo aquí. Las subimos, así que compártenlas, descarguenlas, reproduzcanlas, califiquen el material. Es un material que hacemos con mucho cariño y que además ponemos a la disposición de todos y de todas ustedes. También quiero pedirles que vayan corriendo a buscar a los viajeros poblanos y que conozcan el calendario que tienen ya listo, dispuesto y disponible para todos ustedes. Van a ir a visitar Chignahuapan y Zacatlán muy próximamente para que compren ustedes todo lo que necesiten para sus arreglos navideños. Recuerden que es un recorrido de dos pueblos mágicos muy, muy bello y hay grandes promociones. Además, vayan corriendo, todavía no les vamos a decir bien qué es, pero vayan a buscar qué es Aventureros por México. Está en Instagram y en Facebook. Y ahora sí, está listo y le agradezco enormemente porque somos amigos y porque además es súper profesional. Es un chavo súper preparado, él es Abayubá Duche, es analista político, tiene estudios en comunicación, en relaciones internacionales, en derechos humanos, en gobierno y en ciencias políticas. Y además cuenta con experiencia en el área de los derechos humanos, la gobernanza y los estudios políticos nacionales e internacionales. ¿No, Abayubá? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Así es, hola, hola Irma. Me gusta estar contigo. No, hombre, agradecido siempre contigo, con tu solidaridad. Y pues vamos a hablar de uno de los eventos más importantes del año, que son las elecciones en los Estados Unidos. ¿Por qué? Fíjate que lo hemos estado platicando bastante. ¿Por qué crees que México tendría que estar tan al pendiente de estas elecciones, Abayubá? Bueno, no solo México, sino todo el mundo. El poder específico que tienen los Estados Unidos en las relaciones internacionales contemporáneas es muy elevado. Mucho de lo que se ha construido a nivel internacional ha pasado primero por los escritores de los presidentes de los Estados Unidos. No olvidemos que el orden mundial, tal cual se sigue conociendo, surge primero tras la Segunda Guerra Mundial, luego tras la Guerra Fría, que aunque ha sufrido algunas modificaciones, la verdad es que sigue bastante vigente y fue construido por la victoria de los Estados Unidos. Las instituciones internacionales que han intentado reinar el mundo han sido casi, en su mayoría, propuestas por los Estados Unidos. Entonces es una buena forma de darse cuenta del peso específico que este país tiene en las relaciones internacionales de todo el mundo. Anda, anda, anda. ¿Cómo va caminando el asunto de las elecciones? Veíamos hoy por la mañana que, bueno, los dos candidatos, Joe Biden y Donald Trump, que son el actual presidente de los Estados Unidos todavía. Joe Biden ganaba a Michigan hasta hace unas horas y lo coloca con 264 puntos en contra de 214 puntos que tiene Donald Trump. ¿Cuál es tu panorama, Abayubá? ¿Tú qué crees que va a ocurrir en esas elecciones? Bueno, yo creo que ahora más Joe Biden es, creo que ya es muy complicado darle vuelta a esto, pero lo que me preocupa no es eso, sino el conflicto postelectoral que se avecina. Donald Trump ya ha hablado de un potencial fraude a las elecciones y ha interpuesto algunos recursos frente a la Corte de Justicia tratando de que se dejen de contar algunos votos en Pensiotania y tratar de hacer un recuento en Michigan. Entonces, realmente yo creo que esta puede ser una contienda histórica porque, por primera vez, el presidente de los Estados Unidos, que pierde las elecciones, no las reconoce y las considera fraudulentas. A ver, no vamos aquí a tener una discusión idílica sobre el sistema electoral estadounidense. Por supuesto que Estados Unidos está lleno de historias de fraude en su historia. No es algo novedoso en ningún sentido, pero la realidad es que en la mayoría de ocasiones las elecciones presidenciales transcurrían con un tono mucho menos agresivo y normalmente el perdedor aceptaba la derrota, incluso cuando creía haber ganado. Recordemos el caso de las elecciones del 2000, cuando George Bush gana con aquel reconteo, pues desde mi punto de vista, bastante fraudulento en Florida y su rival termina por aceptar la derrota, aunque no cree que en realidad haya perdido. Entonces ese es el tema más candente para mí. Anda, anda. Platicábamos en la mañana con uno de los enlaces que tenemos en Washington, que es Marisa López Collado, que nos hace el enorme favor de mantenernos al tanto. Y hablábamos sobre el voto, el voto latino. ¿Qué opinión te merece el voto latino, Abayuá? Mira, yo creo que hay un debate muy interesante sobre si seguir conceptualizando tal cosa. Hay quienes han dicho que el voto latino como concepto analítico no existe. Sino que los latinos votan como quieran. Y hay quienes siguen creyendo que sí los latinos tienen todavía una tendencia electoral más clara. Yo no podría decirlo. Lo que sí puedo comentar es que creo que Donald Trump hizo un gran trabajo electoral en convencer a parte del electorado cubano de Florida en hacerles creer que Joe Biden era el comunismo entrando a Estados Unidos. Y claro, pensando en que muchos de esos cubanos, la gran mayoría, son refugiados o salieron del régimen cubano, de Fidel, y que muchos otros venezolanos que llegaron después son también exiliados del régimen chavista, pues cobra sentido que ese electorado haya sido inclinado como se ha inclinado por Donald Trump. Y luego hay un electorado hispano, como dicen algunos, que también apoyó más de lo que creíamos a Donald Trump. Y creo yo porque no hemos logrado leer bien los intereses de ese electorado. Muchos en México creímos, erróneamente creo, que lo más importante de la campaña de Donald Trump eran las agresiones hacia México. Pero la campaña estaba plagada de muchos otros elementos. De un elemento antisistema muy potente, de un elemento anti-internacionalista muy importante también, y de un elemento fiscal que termina por atraer a muchos también, sin contar los elementos morales. Donald Trump es un candidato que abiertamente ha estado en contra del aborto, que ha puesto la religiosidad en el centro del camino político estadounidense, que no es una novedad, pero que sí vuelve a revivir algunos alimentos religiosos relevantes. Y bueno, creo que eso también influye muchísimo en los electorados, no solamente que haya dicho que los mexicanos son violadores y... Delincuentes. Delincuentes. Claro, y que además, pues, estos sorpresivos ataques que ha tenido el presidente, por ejemplo, de retirar a su país de varios de los grupos internacionales más importantes, ¿no? Bueno, eso ha sido una gran sorpresa. Yo creo, bueno, ya a estas alturas no lo es, ¿no? Pero en su momento lo fue. Porque como lo comentamos al principio, son las instituciones que forjó Estados Unidos. Estados Unidos forjó esas instituciones de las cuales ahora no es parte, ¿no? Forjó la Organización Mundial de la Salud, forjó el COP21, forjó prácticamente todos los arreglos internacionales que le dan cierto sentido al orden internacional de hoy, ¿no? Lo cual también, en parte, habla de cierto límite al cual llegó el poder estadounidense, ¿no? Es que hoy hay otras instituciones globales o regionales, mejor dicho, que empiezan a jugar roles relevantísimos en el campo internacional, ¿no? Por ejemplo, si bien todavía está el Banco Mundial como el principal banco financiador del mundo, pues tienes también el Banco de Infraestructura en Asia, ¿no? Que tiene una cantidad de miembros importantes. Tienes el Banco de los BRICS. Entonces, se empieza a ver cómo hay otros campos u otros polos de poder a nivel regional que están intentando producir el poder estadounidense. Lo sorprendente acá es que Estados Unidos, por voluntad propia, haya salido de esos arreglos, ¿no? No haya sido ni siquiera presionado para dar término ahí. Anda, anda bien. Ayer nos reíamos, no nos reíamos, se nos hacía un poquito anecdótico. Perdón, que decíamos es que, bueno, es que yo tengo duda de este panorama. Nos decían que hay estados en los Estados Unidos que tienen, bueno, cada estado tiene como su propia forma de contar los votos que le van llegando y que incluso hay algunos estados que pueden ir contando los votos todavía 17 días después del día de la elección. Entonces, que eso podría ir cambiando y que por este mismo panorama podríamos tener a un ganador, bueno, podrían tener en los Estados Unidos a un ganador hasta incluso dentro de un mes, ¿no? Que no se podía ir aclarando nada en estos días. Y nos decían es que prácticamente están contando todo con la mano, ¿no? Que algunos de los votos que se realizan en las casillas, pues, entran directamente a conteos electrónicos, pero que los demás se hacen a mano. Y aquí se estaban riendo un poquito y decían es que, pues, México es experto contando a mano. Bueno, o sea, en México ya hemos desarrollado un sistema de conteo de votos muy apresurado, tanto que en la noche, pues, ya se tienen como resultados preliminares muy interesantes. En los Estados Unidos no funciona de la misma forma, incluso las encuestas de salida tampoco funcionan de la misma forma. Los medios de comunicación tampoco participan de la misma manera. ¿Cómo crees tú que han trabajado los medios de comunicación en todo este asunto a nivel internacional? Bueno, yo creo que lo han hecho relativamente bien. La verdad es que han dado información muy relevante en buen tiempo. Lo que tú dices es totalmente cierto. Es decir, el modelo electoral o el sistema electoral estadounidense no tiene absolutamente nada que ver con el sistema electoral mexicano. Primero porque las historias de los países son muy distintas, pero vale la pena detenerse en ello. Es decir, México es resultado de un largo proceso por sacar al PRI del poder. Y por tanto, las instituciones que se fueron construyendo se explican en gran medida a partir de excelente. La oposición intentaba sacar al PRI y la oposición fue arrancándole cada una de estas instituciones al PRI para después poder echarlo del poder. Entonces, nosotros tenemos un instituto que ahora es nacional electoral, en su momento era federal, que organiza las elecciones, que es la autoridad administrativa de las elecciones. Tenemos además una institución de carácter judicial en las elecciones, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y después tenemos un tribunal, tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede dirimir controversias relativas a la elección. Entonces, nosotros hasta cierto punto tenemos reglas muy claras que nos permiten saber cómo se resuelven los problemas en el campo electoral. Estados Unidos no es así. Estados Unidos de entrada tiene, como tú decías, muchas leyes locales, no tiene una ley electoral nacional, sino que cada estado vota de forma diferente. Cada estado vota con reglas distintas. Entonces, esa es una diferencia de entrada muy relevante, porque Estados Unidos desconcentró al máximo su sistema electoral, lo cual además tiene unos problemas operativos grandísimos. Pero bueno, ese es otro tema. Y después no tiene tal cosa como el INE, y tampoco tiene tal cosa como un tribunal especializado en materia electoral. Entonces, un poco el colegio electoral va avanzando conforme las leyes locales y se nos va permitiendo, ¿no? Y el tercer elemento, que es el más discutible, es el voto popular. El voto popular no termina por elegir al presidente, sino que son los delegados los que... Es algo que mucha gente sabe. En realidad, lo que votan las personas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos son delegados, votan delegados que están en número proporcional, o mejor dicho, igual, al número de congresistas y senadores de cada estado. Por ejemplo, en 55 espacios hay en California, porque hay 55 congresistas y senadores. Esos electores, esos big electors, son los que los estadounidenses están eligiendo y después ellos eligen, pues ellos pueden votar por el presidente y por el vicepresidente, en realidad. Y lo que muy poca gente sabe es que en realidad ellos no están obligados a votar por quienes le dice la gente. Ellos pueden votar por quien quieran. Lo único es que nunca ha sucedido que voten de forma contraintuitiva al voto popular, no de su estado. Sí, lo hacen de cierta manera un poco obligados, digo, por la tendencia. Están un poco obligados por la tradición, porque así se ha gestilado, porque sería un gran problema que alguien se atreviera a votar en contra. Pero no olvidemos que en 2016 muchos le pedían a los electores, a los delegados, que votaran en contra de Trump, a pesar de que el voto popular no favorecía al Partido Republicano. Entonces, muchos lo sugirieron en más de una ocasión. Pero esto que comento, que es lo que tú ya comentaste anteriormente, son elementos cruciales del sistema electoral que hacen que su funcionamiento sea muy diferente. Al no tener una institución administrativa que dé algo así como el FREP de los Estados Unidos, pues nos deja exceso de que los medios de comunicación hagan un buen conteo. En el momento en el que no tenemos una institución jurisdiccional, como el Tribunal Electoral, pues deja que el colegio electoral esté a cargo de cada estado y de cada corte de justicia, de cada estado. De tal forma que cuando Trump amenaza con algo así como impugnar las elecciones, no está hablando de impugnar las elecciones ni el colegio electoral, sino los colegios electorales en los estados democráticos. Es algo muy diferente. Es muy distinto ir en contra del colegio electoral en su conjunto que ir en contra de los colegios electorales de los estados en donde él perdió. Claro. Y creo que justamente en todo esto que acabas de describir, ahí está lo preocupante de que el presidente hable de no reconocer su derrota. Incluso ayer nosotros platicábamos, y creo que también va de la mano de lo que dices, en México, por ejemplo, tenemos esto que le llaman como tiempo de reflexión o como la veda electoral, que es este momento en que ningún candidato puede hacer ningún tipo de declaración y ningún candidato puede, ni siquiera creo, no estoy seguro, creo que ni siquiera en sus redes sociales pueden subir absolutamente nada que invite o que motive al voto. En los Estados Unidos no ocurre así. Allá incluso el mismo día de la elección pueden estar haciendo movimientos. Incluso creo que Donald Trump visitó, me parece, cinco estados el mismo día de la campaña. Eso da pie, obviamente, a que vayan haciendo ciertas declaraciones al momento en el que van deteniéndose en cada una de las ciudades. Incluso ayer también nos sorprendía bastante que cuando Donald Trump se declaraba ganador, pues, de estas elecciones en el Twitter, Twitter, pues, lo bloquea. Le pone ahí como una marquita, incluso Facebook pone en una marquita ahí de esta no es una información oficial. Oficial. Entonces, la gente sí se ve motivada bastante al asunto de... O sea, yo tengo duda. ¿Tú crees que este tipo de movimientos sí influyan bastante en el tipo de elección que va a hacer la gente? ¿O ya es algo que ya está determinado? Yo creo que claro que influye. Y por eso lo hacen. A ver, de entrada, lo que Trump estaba buscando era que no se contaran los mailing votes. Básicamente, porque por alguna razón sabemos que los demócratas votan más por mail y los republicanos votan más de forma presencial. Históricamente ha sido así. Y ahora, en condiciones de la pandemia, se ha acentuado mucho más. Entonces, lo que buscaba Donald Trump era que esos votos no se contaran y que la gente que iba a votar por él o que votó por él saliera masivamente a votar de forma presencial. Y es, de hecho, la estrategia que yo creo que seguirá todavía Donald Trump con la intención de buscar, si no ganar, al menos alargar al máximo el concepto postelectoral. Entonces, yo creo que sí. A ver, la verdad es que México es un caso muy particular. Nosotros tenemos un sistema electoral hiperrestrictivo que nadie más tiene. En México no se pueden hacer mil cosas porque el sistema electoral está basado en la desconfianza absoluta del sistema. El sistema electoral estadounidense difícilmente va a tener las acusaciones que ha tenido el sistema electoral mexicano. Eso no quiere decir que no se necesite a fraude. Ni quiere decir que no se pueda hacer trampa porque yo he escuchado sobre todo en los grandes medios de comunicación los últimos días a hablar del sistema electoral estadounidense de una forma tan idínicamente, prácticamente como si ya nunca hubieran hecho trampa, nunca. Hay una historia de fraude larguísima en los Estados Unidos, no es algo nuevo. Pero es verdad que no ha sido controvertido el sistema electoral de la misma forma que lo ha sido acá. Entonces, yo veo perfectamente normal y veo bien además que los candidatos puedan hacer campaña hasta el último momento. Al final, se está eligiendo una posición relevantísima que es la presencia de los Estados Unidos de América. Entonces, la estrategia que cada quien siga debería poder efectuarla hasta el último momento la votación. Esa es mi opinión, ¿no? Y creo que al final tiene una influencia importante en los resultados finales. Sí, sí lo creo. Ahora, respecto a lo que me preguntabas antes de la ley electoral de cada estado, bueno, veremos seguramente que en Pensilvania y en algunos otros lugares en el recuento se tardará mucho. Pero, por lo que acabo de comentar, creo que el tiempo lo único que hará es darle votos a Biden, porque lo que más va a tardar en ser contabilizado es el mailing vote y ahí sí parece ser que Biden va a sacar una ventaja. Oye, tengo duda, ¿tú qué crees que va a pasar en caso de ganar Joe Biden con la relación con el presidente de México? Pues, terminarían casi al mismo tiempo, no, no casi al mismo tiempo, terminarían al mismo tiempo sus gestiones, ¿no? Es decir, estaríamos en elecciones en el 2024 estaríamos eligiendo pues nosotros presidente y ellos también. ¿Cómo crees que va a caminar esta relación en caso de ganar Joe Biden? Claro, claro. Bueno, yo creo que el primer gran reto que tiene Joe Biden es adentro de su país y es corregir la polarización enorme que tiene Estados Unidos que es brutal, ¿no? Pero en términos bilaterales, yo creo que no va a ser una relación tan sencilla, por supuesto que no tenemos los elementos suficientes para decir o predecir o suponer cómo va a ser la relación de Biden y el observador. Al final, digo, me queda claro que los dos son políticos profesionales que saben lo que están haciendo, saben, por algo llegaron a donde han llegado, ¿no? Biden no es un no es un outsider, es probablemente todo lo contrario a un outsider, ¿no? Es decir, la carrera de Barack Obama pasa fundamentalmente por el liderazgo de Joe Biden, por el apoyo que le dio en los inicios de su carrera, es una persona que ha reaccionado muchísimo tiempo, es lo que en la literatura política se le llamaría un gatekeeper, una de estas personas que tiene la capacidad de unir a un partido y de disciplinarlo y al final es lo que hizo Joe Biden de una forma extraordinaria, ¿no? En esta elección, entonces es un profesional, no hay ninguna duda de que de que de que Biden intentara poner los interés de su país, ¿no? He escuchado muchas veces que debido a que Andrés Manuel ha apoyado a Donald Trump y demás, ahora Biden se va a acojar, ¿no? Bueno, yo claramente no creo en ese tipo de posturas, ¿no? La política es algo mucho más relevante que llevase bien o llevase mal con alguien y además Biden entenderá que Andrés Manuel tenía un pernú gordo enfrente con Trump, ¿no? Ahora, dicho eso, si hay dos o tres temas que me parecen cruciales en la relación y que no sabemos cómo actuará Biden. Sabemos cómo actuó Trump, porque ya lo tuvimos cuatro años. No sabemos cómo va a actuar Biden. Una es con el T-MEC. La vicepresidenta, la potencial vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, votó en contra del T-MEC y fue muy insistente en poner requisitos mucho más estrictos en términos laborales para México. No olvidarás que incluso en aquella discusión del T-MEC se hablaba muchísimo de hasta qué punto los estadounidenses habían exagerado como poner un grupo de panelistas que supervisaran periódicamente el cumplimiento de las normas laborales y sindicales en México. Porque eso no se da de forma bilateral, sino unilateral. Solamente Estados Unidos iba a revisar a México si estaba cumpliendo o no con las normas laborales. Bueno, esa es una parte importante del T-MEC en donde Kamala Harris fue muy enérgica al decir que México tenía que ceder o dar muchísimo más. Ya hay muchas empresas que se han quejado ahora del T-MEC y del comportamiento del gobierno mexicano respecto a la libre competencia en materia energética y no parece claro que eso vaya por buen camino. Entonces, creo que ahí la relación comercial va a ser un primer aspecto importante. Vamos a ver si queda Biden a quién le va a delegar esa responsabilidad. Es una opinión de uno. La segunda es en materia de seguridad. Ya sabemos que en materia de seguridad la discusión interminable ha sido drogas, armas, inmigración. Y no olvidemos que Biden como vicepresidente de Obama fue quien impulsó la gran estrategia aquí lo digo de forma sarcástica, la gran estrategia de rápido y furioso para identificar la ruta de las armas que fue una cosa que salió muy mal. Un desastre. y también fue quien estuvo con el plan Mérida y quien impulsó insistentemente el plan Mérida cosa que a la distancia sabemos tampoco tuvo muy buenos resultados. Entonces parece ser que la estrategia que va a ir en seguridad si se repitiera no es nada novedosa. Se restringe nuevamente a culpar a México del problema de violencia a cerrar las fronteras al máximo a no saber cómo se proveen armas que altísimo calibran a los grupos criminales y de solamente contarse con la detención de grandes cargamentos de droga porque ellos tienen un problema tremendo de hoteles en Estados Unidos que no saben ni cómo controlar. Entonces en ese sector yo tampoco veo como algo tan interesante pero luego hay que ver que seguramente Biden sí abrirá a Estados Unidos al mundo nuevamente e intentará corregir el rumbo del cual Donald Trump salió. Pues ojalá ojalá que así sea porque nos convendría bastante también que regresáramos un poquito a eso. Pues como siempre no sabes cuánto te agradezco algo más que quieras agregar algo más de lo que tengamos que estar pendientes en esta elección además digo no solamente se elegirá presidente se elegirán otros temas por ahí pero ¿de qué crees tú que tenemos que estar muy muy pendientes en estas elecciones a Bayuba? Pues creo que básicamente desde el conflicto postelectoral hay que ver cómo actúan los jugadores en este caso Donald Trump y como tú comentas al final estamos pendientes que independientemente de que Donald Trump pierda la presidencia se creó una corriente política del trumpismo y eso es algo muy relevante para Estados Unidos y para el mundo porque Donald Trump exigió una serie de cuestiones que la Félix estadounidense no tenían exigir y la verdad es que el voto popular que obtuvo Donald Trump no es nada despeciable más de 70 millones de votos es una cantidad muy significativa la que tuvo Donald Trump y su liderazgo fue relevante sólo para tenerlo en mente para que los republicanos se hicieran con el Senado y ganaran posiciones en la Cámara en Congreso en la Cámara Baja y algo así como una victoria muy sorprendente muy arrasadora de los demócratas sobre Biden no me parece que hay que estar muy pendientes y aquí los sociólogos los politólogos tendrán la responsabilidad enorme para dar explicaciones mucho más contundentes sobre lo que pasó y está apuntando en Estados Unidos con lo que al fenómeno Trump independientemente de que gane o quiera la elección presidencial pues qué qué honor siempre tenerte con nosotros y como siempre no sabes cuánto te agradezco la solidaridad siempre estás trabajando bastante y que te hagas un espacio para nosotros es de agradecerse estamos en contacto Ava un saludo a Isa pasarla bien igualmente gracias ahí lo tienen él es Ava Yubaduche nos hace el enorme favor de explicarnos todo todo en función de lo que él piensa esto al final del cuento recuerden que las personas que tenemos aquí lo único que hacen es mostrar sus opiniones lejos de que ustedes estén o no a favor de ellas un análisis sobre lo que está ocurriendo en las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica y vamos a una pausa porque ya estamos un poquito atrasados vayan corriendo yo creo que esta sí la vamos a recortar y la vamos a subir al Spotify hoy mismo no mañana la subimos mañana por favor vayan corriendo a Spotify busquenos como Israel Oliver vamos a una pausa y regresamos yo soy Israel Oliver gracias muchas muchas gracias llegó noviembre y con él el año casi se termina este mes en Viajeros Pueblanos tenemos varios destinos para ti que sabemos te van a encantar estamos listos para ir por nuestras esferas y arreglos navideños a Chignahuapan y a Sacatla acompáñanos el próximo 15 de noviembre el 22 ascenderemos el Teposteco en Tepoztlán y conoceremos Cuernavaca en Morelos y también el 29 de noviembre nos aventuraremos a conocer Honey Puebla ¿qué esperas para reservar? tenemos varias promociones somos Viajeros Pueblanos y recuerda viajar nos hará libres ¡Gracias!